Buenas, buenas, ¿cómo están? Volvimos en formato de fichas. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Si entendieron la referencia a los Simpsons, me encanta. Hoy vamos a ver los mejores momentos de Franco Escamilla. ¡El uno! Así que, para mí, ¿no? Obvio. No sé, ustedes. Polo Polo, Teo González, Carlos Gallardo, Franco Escamilla. Son muchos comediantes de México que son muy buenos. Depende de lo que les guste a ustedes. Estoy un poco afónica hoy, así que, bueno. No, nada, remosuras. Arrancamos. ¿Lo fueron a seguir al jefe en las redes sociales? Ojo, ¿eh? Vayan a seguirlo. Y si quieren ir a seguir a mami también, se los agradeceré un montón. Perdóname, ¿tú quién eres? Perdóname, ¿tú quién eres? No. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu...? Oh, perdón. No, no, este lo vi, este lo vi por Instagram, no. Soy el arremedador. Que copia todo. Ok, o sea, imitas. Ok, o sea, imitas. Puta, ¿vas a repetir todo lo que digo? Puta, ¿vas a repetir todo lo que diga? Ah, ok. Ah, ok. O sea, lo copias todo. Lo copias todo. Repites cualquier frase. Cualquier frase. Me encantan los penes, muchos penes en el culo. Ah, logré controlar mis penes. Hijo de puta. Qué bueno. Ah, se mamo. ¿Y vos cuándo conociste a tu pareja? ¡Ay, Mickey Nicole! Yo conocí a mi esposa. Yo bailaba en un table dance para mujeres. No, no, no. Se lo va a creer. No sé cómo le digan en Argentina. Sí. Sí, así. Sí, yo bailaba ahí. ¿En serio? ¡La cara! ¿En serio? Ay, no, mi vida. No sabe un carajo. Pobre Mickey. Iba seguido con sus amigas. Entonces un día bailándole. ¿Cómo te llamas? ¿En serio? No. No. Se la recomió. No, no, no. Pobre Mickey. Pobre Mickey. No, nada que ver. Nos conocieron en una iglesia. En un coro de una iglesia. Yo era el que tocaba la guitarra. A ver, ya está. No me encuentro con nada. No, por Dios. No, 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 no. No, no, no. Ya no se cree nada. Pobre jefe. No. Te lo juro. ¿Y vos cuándo conociste? ¿Cuál es tu insulto? ¿Tu insulto favorito chileno? Insulto favorito chileno. No, ojo, ojo que ojo. Dilo, no hay bronca. Yo pago la multa. Yo pago la multa. Solo 21. Uuuu. Picado, picado. Ojo. Yo creo que el conche su madre es como el... Ok, me sale, eh. Ese es el común. Conche su madre. Fome. Sí. Pero lo digo rápido. Conche su madre. Conche su madre. Sí, conche su madre. No tu madre. Conche su madre. Concha su madre. Su madre. Su madre. Su madre. Oh, se la recomplicó, eh. Ok, o sea, fíjate, con mucho respeto. Con mucho respeto. O sea, lo mandas a la concha, pero como su, de usted. Su. ¿Y cuál sería la oración? Puta la wea. ¿Qué puta la wea? Puta la wea. ¿Qué significa? De todo. Eso lo puede usar como chinga su madre. Lo que quiera. Dicho, puta la wea buena. O sea, está bueno. ¿Qué? Muy bueno. Lo siento, puta la wea mala. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sería eso? ¿Qué? Puta la wea buena. Puta la wea mala. Ok. Si yo les digo a la gente. Oh, River. Me encanta, me encanta. La River empezó en el mismo tiempo que yo. Pero bueno, ella siguió y yo no seguí. En los ojos y piensen en una streamer. Piensas, creo que en tres cosas. Streamer, mujer. ¿Estamos de acuerdo? Tetas. Culo y chica linda. Ah, re mala. Pero bueno, es verdad, es verdad. No lo nieguen, no lo nieguen. Chat, ustedes me van a decir ahí en comentarios qué opinan. Pero para mí se me viene chichi stream. Lamentablemente, ¿no? Yo no uso escote. Bueno, creo que habré usado diez veces, creo, de trescientas transmisiones. ¿Ropa breve? ¡No! Claro que piensas en esas tres cosas. Y te voy a decir algo. Vi streams tuyos. Dije, ¿qué pedo con esta morra? Siempre traes sudadera. O playaota. El buzo. O sea, realmente no vendes tu imagen. No, porque no tengo. No sé. Se mabó yo solo. Yo no le digo a la gente. No, 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 no. No conocía a este, no lo conocía. Ni siquiera sabía que había un tirando bola con la Rivers. Ay, no, me encanta, me encanta esa chica. Este güey encontró una tribu en África donde los enamor... Uh, me encanta cómo empieza. Este empieza a serio. Este güey encontró una tribu en África donde los enamorados tenían una tradición bastante interesante. Niño enamorado de niña, la forma más romántica de pasar una tarde era expulgarse el uno al otro. ¿Espulgarse? O sea, ¿sacarse pulgas? ¿Sacarse pulgas, hijo? Entonces, para ellos era muy chido como pareja. El morro se recarga en ella y ella le está quitando los piojos porque... Ay, qué asco. Igual, igual que es un mono, boludo. Igual me hace acordar a las típicas relaciones novia-novio que le saca las espinillas, los granitos. No, no, es lo mismo, es lo mismo. Pues él no lo puede hacer él solo. Y para ellos era romántico. Entonces, este explorador está pensando y dice... No mames, qué puto asco. No me veo yo saliendo con una morra. Diciéndole, a ver, déjate, saco los piojos. Pero les dijo, oye, ¿y por qué hacen eso? Y le explican... No, pues es que esto es un acto de amor. Un muchachito le pregunta... ¿Un acto de amor? ¿Un acto de amor? De donde tú vienes, ¿cómo se demuestran amor las parejas? El investigador les dice, pues se toman de la mano. Y ya nosotros también salen juntos a caminar. Ah, nosotros también. Cabrón, pero pensando, pero no nos arrancamos los piojos, ¿no? Y bueno, pero nos sacamos los granitos. Se le ocurre decir, y cuando la amas y estás en ese momento, la besas. Y estos weyes preguntan, este wey encontró una tribu en África. Ay, no, 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 me quedé sin la historia, me quedé sin la historia, gente. No. Nunca salió. No. Ok. Consecuencias de vivir en una ciudad pequeñas, este. Opa. ¿Y eres soltera o casada? Estoy soltera. ¿Con novio o sin novio? Sin novio. ¿Por qué le pensaste? No. Porque está saliendo con uno. Está saliendo con alguien. ¿Cómo se llama? No quiero dar rumbo. ¿Cómo se fue? No quiero dar rumbo. Ay, porque vive en un pueblo, gente vive en un pueblo. No. El video sabe que es él, entonces, ¿qué más da? Ah. Fabricio. Fabricio. El único Fabricio del pueblo. Te voy a decir hasta ahí nomás porque si digo apellido, alguien acá sí le conoce. Así de chico es de Fabricio. No. Fabricio el famoso, le dicen. Acá le va a conocer. Ok. Ay, no. ¿Cuántos años tiene? 26. Ay, se arranca la cabecita, gente. Se arranca la cabecita. Chumándolos y conozcan a un Fabricio de 27 años. No, Fabricio de 26. No. La levanta media ciudad peluche. Qué buena referencia. Qué buena referencia. ¿Quién conoce a un Ludovico? Ok, ya sabemos todos quién es. No, 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 no. La mataste. No me quemé, Franco. No me quemé. La que un día sí me dio miedo, güey. Pero me dice la sobrecargo. Oiga, si no hay mucha molestia, se puede tomar una foto. Sí que no la tomamos, güey. Sí, sí, sí. Es que el capitán sí quiere tomar una foto con usted. El capitán. El capitán. No. Dije, ah, chinga. Pues ahorita aterrizando, ¿no? Dijo, no, ahí viene. ¿Qué? Y se sale de la cabina. El capitán. No, bueno, pero hay dos. Estoy yo así y le digo, perdóname, pero ¿quién está manejando? Dice, somos dos. Digo, por eso, güey, se sentan los dos. Dijo, nada, no pasa nada. Yo, eso es mamón, güey, o sea. Somos dos y se sale del derecho al baño. No, no. ¿Qué, qué? ¿Quién estaba? No, no, yo estaba en el baño. ¿Quién estaba? No, no, no. No. Ahí me dio risa después porque dije, obviamente no pasa nada. Si pasara, no lo haría. ¿Verdad? No. Pero sí dije en pleno, güey, el bato. Así, ponle un ladrillo al acelerador, ahí vengo. Claro, está franco, está franco. Me levanto, voy. Voy, me saco una foto, ya está. No. Otro ejemplo rápido. Es algo que me voló la cabeza. Tu servidor es obsesivo con el tiempo. Si yo le digo a Gaby, tenemos que estar ahí ocho y media, nos tenemos que ir de aquí ocho veintidós más tardar. Ok. Porque nos hacemos seis minutos a donde vamos y quiero... ¡Ah, la mierda! Tan obsesivo era. Yo sabía que era obsesivo, pero no sabía que tanto. Dejar más o menos dos minutos. Gaby es muy de, ay, pues, por diez minutos no pasa nada. No pasa nada. Entonces, a la hora que teníamos que salir de casa, yo hacía muchos corajes. Ok. Hasta que un día, mis hermanos, estoy chingue, chingue. Gaby se está arreglando y estoy yo, vamos, 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 vamos. No sé si ustedes se entiendan, pero yo me entiendo cuando lo escucho así hablar. Hasta que me dice, ya, dame dos minutos, ¿ok? Y empecé, corre tiempo. Y no salimos a los dos minutos de ahí. Salimos de la casa, fuimos a una farmacia y cuando vamos llegando, el último lugar para estacionarse, llegó un carro medio segundo antes que yo y se metió. Y yo me lleva la re chingada, Gabriela, si hubiera salido a tiempo, yo estaría estacionado en ese lugar. ¡Ay, no! Pero no, ahora me tengo que estacionar hasta San Juan de la... Ay, el otro día decía yo, la puta, si hubiera salido un cachito antes, lo vi pasar al camión, al colectivo. Así dije, ay, puta, hubiera salido tres minutos antes y lo enganchaba. Y tuve media hora esperando el otro. Yo dije, la puta madre, estaría en viaje. Y cuando tomé el colectivo era, ay, la reconcha de la lora. Estaría ya hace media hora, ya casi llegando y me estoy cagando de calor acá. Porque en Argentina está calor frío en esta época ya. Marcándole al novio de River. No te contesté a esta hora. Bueno. Bueno. Con el señor José Francisco. ¿José? Así es, mejor conocido como producción. ¡Eh! Este... Producción. Entonces, ¿no te molesta que siempre estén jodiendo que si es novia del Mariana o que si se era en secreto o algo así? No tienes ningún problema con eso. Ah, es verdad. Porque el lore acá, la historia, es que supuestamente River se está con Mariana. Pero no, gente. Es un shippeo que le hacen. No, hombre, los tres somos novios ahí. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, qué bueno onda, qué bueno onda! Un novio así, un novio así, por favor. Hola, Franco. Oye, ¿y qué es? La juventud es el futuro del país, la juventud. La biomedicina o cómo? Biomédica. Biomédica, ¿qué es eso? Más que nada son todos los principios de ingeniería aplicados en el área médica. ¿Me puedes decir los principales dos? ¿Qué? Mira, yo ando muy perdido ahorita. No, no, no. el profe franco te está haciendo una pregunta vamos vamos ya llevaste biomédica 1 quiero pensar llevé el tronco común de ingeniería y ahorita yo medicina quién es el padre de la biomédica que dice cada martes a las 6 de la mañana y a las 8 o 9 vimos a un evento de azul voy sin dormir voy a ver a mi hija participar en alguna actividad de la escuela uno ya sabe a lo que va ya sabes que te va a pedir fotos ya sabes que alguien la va a cagar va a llegar y es el de la siesta edad soy tú no soy el de los chistes puta madre estoy tratando de ser un buen padre y se acerca a una señora de la edad más o menos dice franco será que puedo tomar una foto contigo claro que se toma la foto a volteo para irme a mi camioneta me dice la puedo tomar otra vez ay dios que no sean esa señora en los eventos por favor no sean ellos es que salí bien fea contesté va a salir igual la cara de gaby ya no se inmutante los chistes gente no se inmutante la cara y resulta ser que la persona se ofendió apagó decirles que era amiga de gaby no se me quedó sin internet no no mames se me me quedé sin internet me quedé sin internet así estamos esto es argentina y me he quedado sin internet les cuento que hace varias semanas ya volví a twitch estoy de lunes a jueves a las 16 horas argentina 13 horas ciudad de méxico 14 horas colombia y estoy como en los formatos de los programas de preguntas y respuestas me quedé sin internet y a veces no hago transmisiones por este motivo como ahora me quedé sin internet y me quedé con el chiste a la mitad era la amiga de gaby nos quedamos ahí si les gustó este formato les gustó este este es lo que sea lo que salió hoy en mejores momentos avísenme lo en los comentarios que lo vamos a hacer más seguido y nada los son un montón los quiero un chingo y un tantito más espero que tengan un lindo día una linda semana y de una bella noche nos vemos soy sasi y espero que te guste este contenido nuevo que estoy haciendo los amo un montón bye